Nos encontramos en la plataforma Starlight y hoy es un día grande, sobre todo para nuestro querido amigo y para los amigos de él, que es Fran Camelo, que estrena aquí su canción a Marbella, dedicada a Marbella, a todos los Marbella, a todo el mundo. Y bueno, pues nos alegra mucho también saludar a Pilar Cerezo, que va a ser la primera en subir al escenario. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches a todos. Variante Pilar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estrella total. Bueno, hacemos lo que podemos. Muchas gracias, estrellas. Y bueno, Fran, que tú has estado aquí casi todos los días en Starlight, has estado con todo lo famoso. ¿Han escuchado ya todos ellos tu canción? Bueno, sí, la estrené el sábado pasado con la fiesta de Antonio Banderas en la gala, con Alejandro Sanz, Marta Sánchez, fue un honor para mí, Sara Varas. Y bueno, pues hoy la dedico a Marbella, a la gente de Marbella, para que la escuche y espero que les guste mucho. ¿Cuáles han sido los comentarios más habituales al escuchar tu canción? ¿Qué le ha parecido, Antonio Banderas? Yo no soy el más adecuado de decirlo, ¿no? Pero yo sé que me he pasado por muchas mesas y la gente me decía, me has hecho llorar. O sea que, no sé, creo que es una canción muy bonita, una canción melódica, una canción que le gusta mucho a Marbella. Va a ser una canción que Marbella necesitaba y yo creo que va a gustar. Lo que se hace con el corazón me aparece, ¿no, Fran? Pues sí, espero que sí. ¿Y después de esto prepararás otra o...? Bueno, vamos a centrarnos primero en esta, que es la más importante, y después de esta ya veremos a ver si preparamos otra o qué hacemos. Estamos deseando de verla puesta en escena. Bueno, Pilar es una gran artista, junto también a su marido, es una familia de artistas, su hija también, que cantó el cumpleaños feliz, Antonio Banderas, ahí en Oliva Banderas. Sí, es verdad, es verdad, que estaba allí Antonio esa noche y, bueno, estaba cantando y le cantó el cumpleaños feliz. Además le gustó mucho y la felicito. Como artista, hay muchos años que lo eres, una gran profesional. ¿Qué te ha parecido a mí tu opinión cuando has escuchado la canción de Fran? A mí me encanta la canción de Fran, está llena de sensibilidad, es emocionante, de verdad, escucharle cantar. La canción es preciosa y yo creo que va a arrasar, porque tiene que arrasar, vamos. Es una maravilla de canción. Es una maravilla de los artistas, ¿verdad? Me quiere mucho Pilar, te lo digo. Es la verdad, yo no regalo nada, es cierto. Aparte la canción está muy bien hecha, muy bien compuesta y es una obra de arte, una pequeña obra de arte, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa si vas a hacer la primera esta noche en subir al escenario? ¿Qué temas son los que no me dices sí o no? ¿Qué temas son los que vas a hacer? Eh, va, ahí, antes, somos cuatro artistas. Yo voy a cantar justo antes de Fran. Antes está Joana y una chica que se llama Lexi, creo, ¿no? ¿Qué temas son los que vas a hacer? Bueno, yo voy a hacer un poquito de todo lo que hago, como mi repertorio es bastante extenso, pero vamos a hacer un poquito una muestra de lo que nosotros hacemos, porque es una pincelada aquí en la noche de Marbella en Starlight. Enhorabuena. Fran, que tengas mucho éxito con tu disco, que te lo merece. Gracias, Elmira. Que sé que te gusta mucho, que es tu vida, la música, que te merece mucho éxito con ello. Muchísimas gracias y gracias a todos a Marbella. Gracias.